Hoy tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie y cuando estoy a tu lado, todo el miedo se me va a veces cuando llegas de noche y el sueño ya me venció estás junto a mí y me miras dormir y me siento tan feliz voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie y cuando estoy a tu lado, todo el miedo se me va a veces cuando llegas de noche y el sueño ya me venció estás junto a mí y me miras dormir y me siento tan feliz voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré hoy tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar todo el tiempo sin parar todo el tiempo sin parar te quiero más que ir a mi amor Gracias.